Las delegaciones de los siete países comunitarios que intervienen junto a España en el Eramos Plus, Solo un mundo no lo destruyamos, eran recibidos así en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Están en tarifa desde el pasado lunes y en el IES Baelo Claudia, anfitrión del encuentro, se les ha preparado toda una intensa semana de actividades y visitas para que se lleven una completa visión del sur de Europa. Para el IES Baelo Claudia, centrado en la educación secundaria obligatoria, este es el segundo proyecto de cooperación escolar que trata de estrechar lazos y ampliar conocimientos con comunidades educativas de otros puntos de Europa. Participan docentes y alumnos de puntos cercanos como Francia e Italia, pero también otros más distantes como Letonia, Grecia, Bulgaria, Rumanía y Turquía. Todos se han trazado el mismo objetivo. Reflexionar y practicar el reciclaje, la reutilización de residuos, el ahorro energético y aquellas pautas que pueden ayudar a conservar el planeta. Este es el segundo proyecto en el que participa el IES Baelo Claudia. Anteriormente participamos en un proyecto que se denominaba Comenius y actualmente ha cambiado a Erasmus+. El título de nuestro proyecto sería Only One World, Don't Waste It. Solo tenemos un mundo, vamos a intentar cuidarlo, respetarlo, no malgastarlo. Este es el primer encuentro y efectivamente nosotros somos los anfitriones y hemos organizado un programa de actividades a lo largo de esta semana para discutir y trabajar las actividades que hemos ido cada uno desarrollando en nuestro centro escolar junto con nuestros alumnos. Las hemos puesto en común, hemos visto cómo se trabaja en los diferentes países y a su vez hemos hecho una serie de visitas culturales para que conozcan nuestro entorno, nuestra zona y la verdad que ha salido fantástico. Los calendarios escolares son diferentes y para establecer eso las próximas fechas de movilidades y las actividades que vamos a ir trabajando para presentar en el próximo encuentro. En total 21 docentes europeos, tres por cada diferente país, han tenido en este primer encuentro tarifeño las bases del proyecto. De tarifas saldrán con todo un calendario de actividades y acciones que de manera simultánea desarrolla cada centro. No hay fronteras para la reflexión escolar. Que solo hay un mundo, que hay que conservarlo y esa es la responsabilidad un poco en parte del proyecto. El proyecto, aparte de que no desperdiciemos el mundo, trata de hermanar a distintos profesores, distintos países y también alumnos, de forma que haya una mayor cohesión dentro de la Unión Europea. Pienso que desde mi punto de vista es el fin del espíritu del proyecto. Es por eso que nos hemos encontrado aquí por primera vez, como ha dicho ocurro, para establecer esos puntos sobre los que vamos a trabajar dentro del programa de Solo Tenemos Un Mundo y no debemos desperdiciarlo, tenemos que aprovechar todos sus recursos, tenemos que aprender a reciclar. Dentro de ese proyecto hemos hecho el primer encuentro para establecer qué se vaya haciendo a lo largo de todo el proyecto. Este proyecto no solo se dirige al profesorado, sino también al alumnado, de forma que la alumnado puede cambiar el punto de vista, la perspectiva de su simple pueblo, a una perspectiva más internacional. Viendo que en Europa hay oportunidades de trabajo, que hay personas que son iguales que nosotros y que en el futuro le va a servir para su desarrollo personal. En la recepción ofrecida en el Ayuntamiento, cada delegación europea ha compartido obsequios representativos de sus lugares de origen. Se trataba así de agradecer por un lado la acogida y el trato recibidos en tarifa. De otra parte, también desde la Administración y la Concejalía de Educación se reconoce el compromiso asumido por los docentes para impulsar el conocimiento internacional del alumnado. Desde la fría Letonia hasta la cercana Italia, todos comparten la idea de trabajar por mayor conciencia de respeto al medioambiente.